Hola, ¿qué tal? Muy buenas, soy Miguel Marina, Miguel Itor, y ayer salí a hacer fotografías en color. Madre del amor hermoso, qué desastre, no sé ni por dónde empezar. Bueno, pues como te comenté en uno de estos vídeos pasados, hace bien poco tuve unos talleres de fotografía y uno de los asistentes, un chaval que me contrató, me dijo que por qué no hacía más fotos en color. Bueno, más fotos en color, ¿por qué no fotografiaba en color? Porque nunca hago fotos en color. Y bueno, pues ayer que salí a hacer fotos, no es que saliera, sino que entre clase y clase de español, pues bueno, pues tuve un ratillo y dije, vamos a hacer fotos en color. ¡Qué desastre! ¡Qué barbaridad! ¡Qué mal me desenvuelvo! Es como si pones, yo que sé, a Cristiano Ronaldo y perdóname por el símil de portero. Mal, no sabía ni por dónde empezar, la verdad. Y bueno, pues aquí está el resultado, ¿vale? Hice nada más que una foto, hice varias fotos evidentemente, pero de las fotos que hubiera hecho en blanco y negro, que es la que vemos aquí en la parte derecha, ¿ves? Como esta es una de mis típicas fotos, parece que es un retrato familiar de gente que está en la calle haciendo cualquier cosa, pues bueno, pues la disparé directamente en color, sabiendo lo que quería hacer, ¿no? sabiendo que quería meter en el encuadre, pues los colores de la sombrilla, este azul del toldo, el verde de la tienda, el cubo, el pescado y luego las expresiones. Te voy a pedir ayuda acerca de esta fotografía, espero que me ayudes, me lo pongas en los comentarios y vamos a ir charlando de ambas fotografías. Bueno, vamos a compararlas así, simplemente, ¿no? Y bueno, vemos que en la foto de blanco y negro, pues al final, pues he recortado lo que me sobraba. Evidentemente, pues era una información innecesaria, creo, en la foto de blanco y negro, pues el tener la sombrilla, el tener el pescado, que sí que es una información bastante potente, la fotografía de color, tener el cubo, bueno, al final la he recortado a la misma proporción, quedándome solo con las personas y con sus expresiones. ¿Está mal? ¿En blanco y negro? No, a mí es una fotografía que me gusta mucho, es mucho del estilo que siempre busco yo fotografiar. Expresiones, gente en la calle que esté haciendo cualquier tipo de historias, me gusta, ya sabes, si has asistido a alguno de mis talleres o has visto alguno de estos vídeos, me gusta cuando la gente está haciendo algún tipo de expresión, algún tipo de gesto, porque seguramente la persona que está a su lado no esté haciendo estos gestos. Si me gusta, pues bueno, pues como está el señor aquí apoyado en la farola, con una chancla, sin camiseta, muy asiático, y luego pues las demás personas, también la mujer aquí con la mano en la cintura, mirando, parece que está posando en cámara, y luego los restantes. En blanco y negro esta fotografía me gusta tal y como está. Pero ahora vamos a ver la fotografía de color. Evidentemente no he recortado el color, porque si estoy fotografiando en color, me gusta fotografiar el color. O sea que la información que había recortado de la sombrilla, del cubo, del pescado, pues ahora sí que me apetece, o sí que creo que es conveniente el mostrarla. Y por eso, pues la he mostrado. Bueno, pues tenemos aquí el amarillo y el rojo, medio anaranjado, con el azul, el verde, con colores que contrastan entre sí. Me gusta también el color medio sepia, el marrón este, ¿no?, de las cajas, ¿vale? Y luego ya las personas. Tenemos muchísima información en esta fotografía, está abigarrada, ¿no?, de cosas y de colores. Y bueno, pues como te he comentado, en la foto de blanco y negro no está el pescado. Aquí, donde está la sandalia del señor junto con la báscula. Por cierto, esta báscula está en todos lados en China. Yo no me explico cómo todavía pesan así. Tienen un error de un 3.000%. Pones el pescado ahí y hace la aguja así, ¿sabes? O sea, tiene un error del 3.000%. Bueno, después de esta información y necesaria que te he dado, pues fíjate como el color azul del pescado, ¿vale? Pues como que ya llama la atención del que visualiza la foto. Ya es otro punto de interés. Sin embargo, en blanco y negro como que no sabíamos si era un pescado, una sandalia o un cuaderno. No se veía, no se apreciaba. Bueno, el cubo, el cubo rojo aquí, pues la verdad que como que te impacta y vas a ir al cubo sí o sí. O sea, que el cubo nos va a hacer ver tanto la báscula como el pescado. Luego tenemos aquí la planta verde también, colores que contrastan entre sí, ¿vale? Luego el señor con su pantalón rojo, creo que me ha quedado el pantalón un poco saturado. No lo sé, pero a mí me gusta. Así como está el color. Al final no, tampoco he editado mucho en color porque no sé editar en color. He puesto un poquito más de contraste, lo he saturado un poquito todo y ya está. No sabría editarlo. Los gestos de las personas, creo que se aprecia mucho menos en color. Bueno, pues se ve que hay unas personas que están esperando a clientes o a lo que fuera. Pero como está tan abigarrada de colores la fotografía, como que se aprecia más a las personas o a los gestos, quizá también porque está recortado en la fotografía de blanco y negro. Y bueno, pues al final es eso. Me gusta darme la puerta esta con el plástico con la luz verde. Esto es un establecimiento que está al lado de casa. Está todo abigarradísimo aquí. Ya no solo los colores, sino pasas a la tienda y madre del amor hermoso. Madre del amor hermoso lo que hay. Madre mía. Y bueno, pues al final, bueno, pues te quería mostrar esta primera fotografía que he hecho después de mi vuelta a la fotografía. No sabía realmente por dónde empezar en el color. Estoy perdido. Voy a seguir fotografiando en color. Voy a ver si me empapo un poquito más de la cultura de los colores, como dice mi buen amigo Alberto. Y a ver qué tal. Pero es verdad que estaba buscando este tipo de fotografías, como la fotografía de blanco y negro, porque es a lo que estoy habituado a buscar, a encontrar y a fotografiar. Pero sin embargo, el color, hice ayer unas 30 fotos más o menos. Mal. Mal. Lo he de reconocer. Mal. No me gusto. Quizá porque no sepa luego editarlo. Porque bueno, yo sé dónde posicionarme. Sé más o menos qué fotografiar. Soy muy directo. Soy muy provocativo. Soy muy agresivo a la hora de fotografiar, que me encuentro bastante cerca. Es una foto que está hecha más o menos a unos 3, 4, 4 metros. 4 metros. Llamo la atención muchas veces para fotografiar, como aquí ves a la señora, ¿no? Que me está viendo, porque... Oiga, oiga, oiga. Y fotografío. Sé... O sea, sé qué momento fotografiar, pero no sé si en color va a quedar bien con el estilo que tengo en blanco y negro. Me voy a empapar más acerca del color y vamos a ver cómo va saliendo la cosa. Es un reto que tengo pendiente y voy a ir a por ello. Bueno, pues nada, muchísimas gracias por estar aquí en este vídeo. Dale un like si te ha gustado el vídeo, que tampoco es para tirar cohetes. Compártelo con aquellos con los que creas tú, a los que creas tú, que les puede interesar. Suscríbete al canal, que es gratis y ya está. Así que nada. Bueno, por cierto, tenemos un curso de fotografía callejera en mi página web miguelitor.net. Espero verte por ahí y charlaremos de fotógrafos, charlaremos de fotografías. Vamos a ver muchísimas fotografías y vamos a aprender mucho de cómo ser selectivo, cómo ser creativo y cómo ser un poco provocativo con tus imágenes. Ya sabes lo que te voy a decir, amigo. A darle duro.